...de motivarnos, motivarnos para que el fin de semana nos nutramos de conocimientos entre esas, vamos a tocar un tema que nos han pedido mucho a través de arroba gerencia todos, es el tema de las películas, de los films que tienen que ver con el mundo empresarial hay muchísimas películas, hay muchísimas películas yo voy a comenzar por los clásicos y vamos a hacer contrastes de estos temas de películas, por ejemplo hay una película dirigida, actuada, producida por el señor Orson Welles esa película se llama Citizen Kane Ciudadano Kane, trata sobre la vida de un supuesto magnate de los medios, algunos dicen que estaba basada en la vida del señor Hertz hay un escándalo en Hollywood sobre ese tema y el señor Hertz de hecho el nombre es William Randolph Hertz y este es Charles Foster Kane exacto, hay un juego ahí bueno y es la vida precisamente de un emprendedor de muchos recursos de una persona prácticamente educada para ser un empresario una película inspiradora realmente y una de las cosas anecdóticas de esta película que me ha llamado siempre poderosamente la atención es que él tenía muchísimas inversiones petroleras, minas, en fin, industriales pero su preferida el personaje de la película fue un periódico que estaba quebrado por eso yo siempre digo las oportunidades hay que tener visión y eso es muy difícil en la película él tomó un periódico que estaba quebrado pero había otro periódico sumamente poderoso y él tenía la foto de la directiva de ese otro periódico famoso él veía esa foto y decía yo voy a tener a esos ejecutivos aquí y entonces hay un plano secuencia sale tomándose la foto en su periódico con los ejecutivos reales la misma foto en el mismo orden y la misma persona y la película pues desarrolló un gran periódico que en la película se llama The Inquire algo así como El Inquisidor porque era un periódico que investigaba mucho y llegaba hasta las últimas consecuencias de cualquier noticia y les digo que es una película inspiradora porque el señor Kane sufre de muchísimas dificultades en la película que logra vencerlas pero está muy centrado en el tema del poder solo que no les voy a contar la película siempre las personas abonecemos de algo y en la película eso sale reflejado hay otras películas que también me parecen muy interesantes más actual para hacer contraste que es por ejemplo Social Network está basada en la historia de la red social Facebook y como el señor Zuckerberg crea esta esta empresa y es muy interesante porque a diferencia de otras películas sobre industriales etcétera que impresiona porque ahora no sé cuál sea la valoración de Facebook ahorita en la bolsa de New York pero debe ser una cosa bárbara el precio que tiene Facebook no me atrevo a decir el monto ahora lo podemos buscar si usted lo sabe escríbenos a través arroba herencia todo vamos a hacer vamos a hacer una trivia por ahí he visto algunos programas de televisión que hacen una trivia y un gran canal lo hace y nadie se gana nada por cierto aquí sí se puede ganar algo aquí se puede ganar un gran reconocimiento así que escriba a través de arroba herencia todo y díganos cuál es la valoración de Facebook bueno en la película esta Facebook sale algo que también es terrible que es cuando usted o cuando mejor dicho tú tengas éxito en tu emprendimiento vas a tener problemas con tus amigos con tus socios y puede ser terrible yo siempre tengo un refrán para eso todo árbol que da frutos todo el mundo le tira piedra entonces usted tiene que estar preparado también para eso si usted va a tener éxito en su emprendimiento y si tiene mucho éxito mucha gente mucha gente mucha gente te va a tirar piedras mucha tienen que estar acostumbrados a eso y no puede ser llorón gente que llorona empresarios llorones no, no, no el verdadero emprendedor no llora así que nos vamos nos vamos con música y regresamos en instantes gracias gracias gracias